Juguetes, pero también cámaras de fotos, bisutería e incluso instrumentos de música. En el último año han optado por las tiendas de segunda mano cuatro de cada diez consumidores. No importa que sea reutilizado, si está bien, no importa. Al 50%, 60% más barato que lo que es la pieza nueva. Estrella en este mercado también el vestuario. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, cada español se deshace al año de unos siete kilos de ropa. El coste de una prenda en esta tienda. O así con el precio... Ni dos euros. Aquí el ahorro puede ser del 90%, como en otros artículos. De media podemos ahorrarnos en torno a 200 euros por cada objeto que compremos en el mercado de segunda mano. Y en este mercado los libros tienen otra ventaja que se suma a la del precio reducido, la posibilidad de encontrar obras prácticamente desaparecidas. La cantidad de libros de segunda mano que hay en venta en España rondará los dos o tres millones de ejemplares. Los productos de segunda mano deben tener una garantía. Cuando los vende una empresa es obligatoria y de un año. Si compramos un producto de segunda mano a un particular, ahí la garantía tiene menor protección porque estamos hablando de seis meses. Según el portal especializado Vivo, la compraventa de artículos de segunda mano mueve en España 2.300 millones de euros al año. Gracias. Gracias. Gracias.